¿Qué es la luz del mundo? De no solamente vivir nuestra vida que podamos decir que es una vida buena, donde sentimos que no ofendemos a Dios, sino que hay esa misión que todos tenemos de ser luz del mundo, de ser testimonio de Cristo y de la vida que Cristo nos ha dado a nosotros. Y hay tantas oportunidades que tenemos cada uno de nosotros de ser luz del mundo, de llevar quizás un poco de alegría, de llevar un poco de esperanza, de llevar un poco de ese sentido de la vida a las personas que quizás no lo tengan. Y de alguna forma Jesús en el Evangelio de hoy habla de una casa para que cuando entren puedan ver la luz. Y yo creo que ahí es en casa donde podemos empezar a ser luz del mundo. Si nuestras casas, nuestros hogares son esos lugares donde vivimos con Dios, donde hay oración, donde hay amor, caridad, espíritu y servicio, donde hay humildad, perdón, donde se habla bien de todos, pues eso es ser luz del mundo. Y es de la casa y de la familia donde esa luz puede irradiarse al mundo entero. O podemos pensar lo mismo de nuestros lugares de trabajo, donde a veces hay tensiones, hay dificultades. Pero si nosotros podemos entrar a nuestro lugar de trabajo sencillamente con alegría, con una sonrisa, con un saludo a todos, ¿cómo cambia ese lugar de trabajo por la luz que llevamos ahí? Y ni hablar de la alegría que podemos traer cuando hay dificultades en el trabajo, diferencias de opiniones. Si nosotros podemos vivir siempre con esa caridad de pensar bien, de hablar bien de todos, de buscar resolver las dificultades o los problemas, no acusando a los otros, sino más bien buscando qué es lo que hay de verdad en lo que dicen. Hay tantas formas que nosotros podemos ser luz del mundo, pero ojalá que tengamos esa conciencia dentro de lo que es nuestra pequeñez, donde es, dentro de lo que son nuestras limitaciones de lugares, de espacios, de tiempos, de pensar hoy, ¿cómo puedo ser yo luz del mundo? Y cambiar ese mundo en que vivimos. Anoche tuve la gracia de asistir a una hora santa con las monjas camelitas aquí en Alhambra. Y tuvieron como, no sé, doscientos, trescientos personas que vinieron para una hora santa para adorar al Señor una hora. Y al final los que querían pudieron acercarse. Y con el Santísimo les di una bendición personalmente a cada una. Y al dar esa bendición pensé, pues primero, Señor, que tú proteges y cuides a cada una de estas personas, que les proteges esa inocencia del alma. Pero que también que ellos, al recibir tu bendición, puedan salir de aquí, de esta iglesia, y entrar una vez más a sus familias, al mundo, y sea precisamente esa luz. Que ellos sí pueden ser signo de tu amor, de tu presencia. Y yo creo que ese es un llamado que tenemos todos como cristianos. De donde no importa que estemos el día de hoy, de llevar un poco de luz, de llevar esa alegría, esa esperanza, ese sentido de la vida, de llevar la luz de las virtudes cristianas, de la caridad, la humildad, el hablar bien. A donde estemos. Y así sembrar. Y así ser presencia de Cristo para tantas personas que lo necesitan. Que así sea. Yo. 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 Gracias por ver el video.